Andale pues, por ahí un bonito saludo a mi compa Edgar en el audio, mi compa Paco atrás de la cámara, mi compa Andale pues, por acá su compa Lidia Valenzuela Vamos a echar un corredito de compa Martín, viejo, Tamazatlán, Sinaloa, dice viejo Voy a cantar un corrido, a un amigo le dedico Se llama Martín, su nombre me reservo el apellido Es amigo del amigo, lo conocí en Estados Unidos Por Mazatlán, Sinaloa, en la hacienda fue nacido Allá tiene a sus padres y también a sus hijitos Muy pronto estará con ellos, se los pide adiosito Cuando llego a California, los campos fueron testigos Un amigo lo ayudó, con él siempre estará agradecido Los rigüeyes de California, transitaba muy seguido Lo derecho es lo derecho Si yo debo pues yo pago Por mi familia respondo Y nunca la dejo abajo Cuando llegué a Estados Unidos No traía ni pa' unos zapatos Los compitas de Durango Ahora vienen a cantarme Jálese mi compa Lidia Corredor quiero escucharle Hay que disfrutar la vida Que mañana no se sabe Ahí quedó mi compa Saludazos